... Coméntenos, ¿qué producto han sacado ustedes para esta feria? Bueno, para la feria de ayer sacamos lo que es el caldo de pollo criollo y trucha. Y ha estado muy bueno, se ha comido el presidente, le ha agradecido mucho la comida. Y hoy ha recibido solamente trucha porque lamentablemente el pollo no ha podido conseguirlo. ¿Cómo ha estado para ustedes esta actividad? En cuanto a rentabilidad, ¿ha habido gente? ¿Han podido vender? Sí, hemos podido vender, ha estado muy buena la venta, la verdad. No ha estado mal, ha estado muy buena la venda. ¿Bastante gente ha venido? Pues sí, ha venido mucha gente, turistas más que todo de fuera, han venido bastantes. ¿Han sido invitadas personas de Girón a que expongan la gastronomía o tengan venido de otros lados? Mayormente me parece que están de aquí de Girón, mayormente de Girón. Hay algunos que están de fuera, pero mayormente somos de aquí todos de Girón. ¿Qué le parece esta actividad? Pues es la primera vez que veo una actividad así yo aquí en Girón. Y la primera vez también veo que el presidente llega aquí a Girón. ¿Cómo han visto? Ha habido bastante gente que se ha interesado y que ha podido conocer sobre este lugar turístico que es nuevo relativamente aquí en Girón. Claro, la aceptación y la visión de todo es bueno porque nosotros nos vamos a conocer más lo que somos Aventura Par, lo que es nuestra fuerza de trabajo. ¿Han podido conversar a lo mejor con algún ministro o alguna otra persona, autoridad y qué les ha parecido el proyecto? Que nos han venido a visitar lo que es la ministra de turismo, el vicepresidente, los otros lugares que están coordinados y están unidos, lo que es el turismo. De Aventura, estamos ya, nos llevaron informaciones de aquí, de lo que es el cantón Girón, lo que estamos ofertando. ¿Usted cree que esto va a dar algún resultado justo como para que haya más personas que vengan a nuestro cantón? Esa es la idea, que yo sé que Girón y todo lo que es los lugares turísticos de Girón vamos a traer más gente, más turistas a lo que es el Azuay. ¿Qué le ha parecido esta feria? ¿Ha habido bastante participación de personas? Sí, sí, se ha visto bastante acogida de lo que es la gente, se ha visto gente interesada en conocer el Yoro, conocer Girón, no solo la parte de acá, sino también la parte de lo que es San Fernando, también las partes cercanas a Girón. Ha venido gente preguntando acerca de información, acerca de cómo se puede llegar a tal lugar, por ejemplo, a la Lugua del Curiquingue, al Aerolito, a la Casa de los Tratados, incluso están las preguntas de información. Entonces, se ha habido bastante acogida de lo que es la gente. A lo mejor ha venido algún ministro a este stand, el presidente, vicepresidente, alguien. Sí, por este stand ha pasado lo que es la ministra de Turismo y también pasó lo que es el vicepresidente, ya pasaron hace unas dos horas más o menos, pasaron ya por aquí. Fueron visitando los estantes y todo esto, entonces fueron viendo lo que tenemos en Girón y todo esto. Entonces, ellos quedaron muy fascinados y apoyándonos en un futuro para mejorar lo que es el ámbito turístico aquí en Girón. Gracias por ver el video.